¿Qué pasa si dentro de la normativa de la CONAM o del mismo parque no se contemplan sanciones a quienes dejen su basura allí? No hay que llegar a eso, no hay que llegar a eso, hay que hacer un llamado, sí por supuesto, de hecho es una falta en donde sea, tú no puedes tirar basura en la vida pública, no se debe, entonces no hay que llegar a eso. Sencillamente es un llamado a la conciencia de los visitantes que sean respetuosos. Pero es algo que está establecido pero no se está aplicando. No es necesario llegar a eso, es hasta una actitud bastante inconsciente y provocadora, yo creo incluso de falta de respeto hacia las otras personas que también van a visitar, hacia la fauna que habita en el lugar, o sea, estamos poniendo en riesgo muchas cosas por un mal hábito, o sea, no hay que generar basura. Así como subes tu lonche, tus productos, bájalos, no tenemos en dónde depositar basura en la parte nacional. Oigan, a través de redes sociales se ha dado por hacer... ¿Qué podría generar la basura? Un incendio, ¿no? Como ya lo hemos visto. Pues más que un incendio es contaminación, o sea, no necesitamos eso, no nos dejen basura. ¿Quiénes han encargado de recolectar la construcción? La CONAMP no cuenta con infraestructura para la recolección de basura. Lo que hacemos es apoyarnos en grupos de excursionistas que nos han ayudado. Las mismas brigadas de SEDEMA, del gobierno del estado, las nuestras, de control de incendios, son las que están participando en la recolección de basura. En este último fin de semana, bueno, no fue un fin de semana, en últimas nevadas, se recolectaron dos camionadas de basura, que son alrededor de 12, 13, 14 metros cúbicos de basura que no tiene por qué estar ahí en parte nacional. ¿Dejan tirada ahí a los que van a visitar ahí el cofre? ¿Dejan tirada a la basura a los que van a visitar a las familias al cofre de pelotes? Sí, sí, igual que las ciudades, igual de todo. Hay que tener cultura, hay que tener una actitud respetuosa contra el medio ambiente. No podemos, el planeta ya no soporta este tipo de actitudes de conciencia.